Hola, hola a todos, bienvenidos a 60 Minutos. El día de hoy tendremos un tema muy especial, también una invitada, más otros invitados, pero eso se los voy a adelantar más adelantico, así que les doy la bienvenida a todos ustedes a que se unen al programa el día de hoy con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Tele Envigado. Y bueno, yo no voy a darle más largas a esto y quiero que vayamos directamente con nuestra invitada. El día de hoy tenemos a nada más y nada menos que a la jefe de comunicaciones de la alcaldía de Envigado. Ella es Fernanda Camargo, Cañas Camargo, es que sus apellidos con CC a uno se le empiezan a confundir un poquito, aunque ella tiene otro nombre y me dijo, no, ese nombre no me gusta tanto, así que por acá no lo vamos a revelar, mejor dejémoslo así. Bueno, les cuento que ella es una persona que no es de acá de Antioquia, pero yo creo que ella se siente antioqueña de pura cepa, y aparte de eso creo que tiene un amor muy profundo por el municipio de Envigado. Entonces quisiera que ella nos hablara un poquitico acerca de lo que es ella, de su trayectoria, porque fue una mujer que se mudó muy joven, muy joven, para el departamento de Antioquia. Así que, Fernanda, bienvenida a Tele Envigado a este programa 60 Minutos y cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, Lorena, muchas gracias por esas palabras, por esa descripción de Fernanda Cañas Camargos. Yo soy jefe de comunicaciones de la Alcaldía de Envigado, en este momento mi jefe es el alcalde Braulio Espinosa Márquez. Pero también le quiero dar un saludito por allá detrás de cámaras a Erika y a Grismaldo, también dos colegas que llevo en mi corazón. Efectivamente, hoy estaba pues con los invitados que tenemos detrás de cámaras y que ahorita tú anunciarás, haciendo memoria de hace cuánto llegué a vivir a Antioquia. Hace 17 años, siendo una niña de 17 años, me vine a estudiar periodismo a la Universidad de Antioquia. Después de haber estudiado en la Universidad de Antioquia, definitivamente decidí que mi corazón era antioqueño también. Y es cierto, tengo un amor profundísimo por Envigado, llevo trabajando ocho años en la alcaldía de Envigado. Tengo un hijo que nació en el Hospital Manuel Uribe Ángel, que es de Envigado. Y digamos que todo me liga a este bello municipio, mi trayectoria laboral, mis amigos, mi familia, los colegas. Entonces, por eso hoy me siento tan honrada de estar aquí en Tele Envigado, el canal local y el canal comunitario de nuestra ciudad señorial. Bueno, Fernanda, también soy conocedora de que es usted una persona muy, muy tesa, que en realidad le fue muy bien en la universidad y que por esa razón, pues pudo obtener una beca para poder hacer una maestría. Así que cuéntenos un poquito de ese proceso, cómo fue estudiar en la Universidad de Antioquia, estudiar periodismo, ya que usted viene del norte de Santander y uno pensar una persona del norte de Santander, por qué trasladarse hasta Antioquia. Entonces, háblenos un poquito de esa trayectoria porque sé que puede ser algo muy inspiracional para las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, tengo la historia súper fresquita en la memoria, precisamente porque hoy estoy con dos personas muy especiales y son parte del gabinete juvenil. Y yo les estaba contando a ellos que sí, que cuando yo estaba en Once, por allá hace muchos años, no sabía muy bien qué era lo que quería estudiar, yo sabía que de pronto, a pesar de que me iba bien en el colegio, que en las matemáticas, que física, química, no era eso a lo que yo quería dedicarme por siempre. Entonces, una vez nos llegaron pues como unos folletos de universidades y yo me puse a leer todo lo que ofrecía la Universidad de Antioquia, porque aparte pues tenía, digamos, una limitación de los recursos, mi mamá es una mamá soltera, a pesar de que tuvo todo el apoyo de mi familia materna, los cañas Camargo de Pamplona, digamos que no había esa posibilidad de entrar a una universidad muy costosa. Entonces, qué mejor opción que venirme para Medellín. Pues justamente me puse a revisar el pensum de la Universidad de Antioquia, llegué hasta la Facultad de Comunicaciones y por ahí vi periodismo. Y yo dije, bueno, me voy a presentar, creo que fue a la única universidad que me presenté. En ese año éramos más de 10 mil personas que estábamos interesadas en estudiar periodismo, eran 35 cupos y yo quedé en el puesto 15. Entonces, digamos que ya a partir de ahí el destino mío, en Antioquia, en Medellín, digamos que estuvo muy ligado a esa parte académica, continué estudiando en la Universidad de Antioquia, fui digamos entrejuiciosa y también descubriendo un mundo nuevo porque yo estaba muy joven, tenía 17 años, cuando llegué pues era una niña y pues descubrir Medellín, descubrir nuevos amigos. Entonces, digamos que tampoco era la que me mantenía todo el tiempo estudiando, pero sí digamos que estudié lo suficiente porque también me gané una beca para hacer la maestría en la Universidad de Antioquia. Entonces, soy periodista de la Universidad de Antioquia y magíster en comunicaciones. Bendito, de verdad que una persona muy íntegra, muy completa y aparte de eso, pues muy dedicada, porque de pronto otra persona en su lugar, estoy fuera de mi ámbito familiar, pues voy, conozco otra gente, hago otras cosas y de pronto hasta me disperso y no estudio. Y usted estaba muy enfocada y es muy lindo saber que el periodismo de una u otra forma te encontró. Sí, claro. De hecho, yo creo, yo también me pongo a pensar como una niña tan chiquita, porque le digo a mi mamá, mamá, donde me preguntaran si dejaría ir a mi hijo tan pequeño, yo creo que me daría mucho miedo. Pues ella me dio esa libertad, esa confianza y creo que también, pues la base de la familia, de haber crecido con los abuelos, con los tíos, con los primos, en un ambiente familiar, muchos de mis tíos son docentes, mi mamá lo fue. Entonces, pues digamos que hubo por ahí esa parte de ese juicio, esa disciplina, que no terminé haciendo otra cosa diferente a estudiar, a trabajar y a salir adelante. Justamente ahora que mencionas lo del trabajo, sé que también estuviste trabajando en la Universidad de Antioquia. Entonces, cuéntanos cómo fue ese proceso, porque no solo estudiar en la universidad, sino también trabajar dentro de ella, creo que no es tan fácil. Ay, ¿a usted quién le contó todo eso? Tiene muchos datos. Sí, yo estudié, desde que iba en segundo semestre en la Universidad de Antioquia, yo empecé a trabajar como auxiliar administrativo en la Facultad de Comunicaciones, también estudié, trabajé, perdón, en la dirección de oficina de prensa, pues, de la de Antioquia. Ahí también aprendí bastante sobre el tema, pues, como el manejo de una oficina. Ya después ingresé a un periódico muy reconocido regionalmente a hacer mi práctica. Finalmente me quedé trabajando ahí y estuve durante cinco años siendo reportera periodista de un periódico impreso. No, definitivamente lo que es la perseverancia, el trabajo, porque de verdad que yo creo que todos estos esfuerzos que has hecho te han servido para poder estar en el momento en el que estás en estos momentos en tu carrera. Sí, claro, realmente yo cuando ingresé a la Alcaldía de Envigado, estaba la jefe de comunicaciones Carolina Rendón, muy reconocida porque estuvo bastante tiempo en este cargo. Digamos que ella fue mi maestra, fue la persona que me enseñó todo el manejo de la alcaldía, me enseñó a presentar, me enseñó a desenvolverme en los medios, a conocer el gremio periodístico y ya finalmente, pues, ella por proyectos personales se retira del cargo y es ahí cuando me ven a mí. Y yo, pues, realmente no lo esperé nunca como estar en un gabinete municipal, porque es un, digamos, una responsabilidad muy grande, pero la verdad es que yo tengo un equipo de trabajo excelente y maravilloso, que me siento supremamente orgullosa de ellos, entonces, digamos que así, con un buen equipo, es mucho más fácil que esa tarea que me encomendó el alcalde, pues, digamos que llegue a un buen término. Bueno, ahí podemos notar que no solo es importante formarse y trabajar uno solo, sino también rodearse de las personas adecuadas y, por supuesto, valorar y respetar el trabajo que tienen los demás. Hace un momento mencionaste que tienes un hijo, entonces, yo quería preguntarte, te me adelantaste, porque yo ya tenía ahí, si te mencionaba, ¿qué significa para ti Salvador? Entonces, quería que me contaras qué significa para ti, ya que justamente, pues, es tu hijo. Claro que sí, bueno, Salvador es un niño muy conocido por todo el gremio, pues, porque la verdad es una persona que a mí me enamora, él es un ser que llegó a mi vida fruto, pues, como de la relación con mi esposo, que fue una relación muy corta, en dos meses que nos conocimos, yo ya estaba embarazada, o sea, eso fue supremamente rápido, Joan y yo, el día que nos conocimos dijimos, vamos a tener un hijo, cosas de la vida, cosas que pasan, y ahí tenemos a nuestro Salvadorcito, es un niño envigadeño, nació en el Hospital Manuel Uribe Ángel, estudia en el Centro Educativo Marcadores, aprovechando para darle un saludo a Norita, a Juan y a todas las profesoras, y es de verdad una persona que a mí me cambió toda la perspectiva de la vida, porque cuando uno está solo, entre comillas, es una persona sin hijos, todo el tiempo lo tiene para uno, todo el dinero, toda la disponibilidad, ¿cierto? Y ya es uno llegar a ajustarse a otra persona que necesita de uno, que necesita de su mamá, que necesita de su papá, entonces a mí Salvador me revolcó toda la existencia, al principio me dio muy duro, porque yo venía de trabajar y trabajar, incluso estando en embarazo, yo hasta muy, muy entrado del embarazo, trabajé, yo creo que trabajé hasta el último día, que me empezaron las contracciones, y paré en seco, porque él nació un mes antes de lo previsto, y yo quedé súper desubicada, porque a mí me fascina trabajar, los que me conocen saben que yo les mando mensajes a primera hora de la mañana, muy tarde por la noche, porque yo siempre estoy en función de la alcaldía, de lo que esté sucediendo, de lo que los periodistas necesiten, entonces digamos que en este momento, ya Salvador tiene un año y siete meses, nos hemos ido como estabilizando ya, yo ya medio he ido aterrizando, ya estoy como recuperando muchas cosas que de pronto uno queda muy en el aire, pero no, la verdad es que ser mamá es uno de los papeles que más me ha llenado el corazón de felicidad, de amor y de orgullo, porque no es fácil ser una mamá con un trabajo y que todo el tiempo está activa, y aparte ser esposa, ser amiga, ser hija, pero Salvador ha sido pues para mí el mayor regalo de Dios. Y aparte de eso, también estar para usted misma, porque es importante también sacar tiempo para uno, porque si uno no se consiente, si uno no tiene tiempo para uno, pues de verdad que ahí se empieza a desnivelar todas las otras áreas de la vida de uno. Sí, yo considero que de pronto parte del éxito de una mamá es no dejar de lado esos sueños, es no dejar de lado, porque somos mamás, pero también somos profesionales, también somos esposas, también tenemos otros ámbitos de nuestra vida que uno no puede abandonar, de pronto en un inicio, pues uno está 100% volcado pues a cuidar a su hijo, a estar pendiente de él, pero ya cuando yo regresé de mi licencia de maternidad, que fueron cinco largos meses y que yo quería volver a la alcaldía, ya pues yo claro, sentí mi realización personal y ya que llevo un año de haber vuelto, ya otra vez me siento con las pilas puestas. Bueno, una pregunta que me surge en estos momentos es, ¿cómo influye la comunicación en el momento también de tener un hijo? ¿Cómo estás poniendo en práctica todo eso que recogiste en la universidad, en la experiencia laboral, ahora en la crianza de un hijo? Bueno, dijiste una palabra que nos gusta mucho en Envigado, sobre todo a la gestora social Erika Sierra Quiroga y es el tema de la crianza amorosa. No es fácil, ella digamos que se ha puesto la tarea de enseñarnos a los papás cómo se cría un hijo con amor, con respeto, como cuando uno ya está colmado de rabia de pronto, de todos esos sentimientos que genera un ser tan chiquito, uno cómo aprende a controlar ese tipo de cosas. La gente que me conoce a mí de tiempo atrás sabe que yo soy una antes de Salvador y otra ahora. No sé por qué yo he sido muy impaciente, un poco intolerante, como que todo me gusta rápido por ese mismo ritmo que se maneja las comunicaciones, pero con Salvador yo me he vuelto súper paciente. Me he tomado el tiempo de respirar, de entenderlo, como de, bueno, estás bravo, me siento aquí al lado tuyo, te acompaño, ¿quieres llorar? Llora. Porque digamos que eso es lo que se ha venido aplicando en este tema de la crianza amorosa y es que nosotros muchas veces nos reprimían cuando éramos chiquitos, no llore, no se enoje, no se ponga bravo. En estos días en una escuela de padres del Jardín del Niño, una profesional decía, ¿cuál es el sentimiento que a ti más te cohibían? Y de pronto yo pensaba como la rabia, ¿cierto? Como no, usted no puede tener rabia, usted no puede llorar. Al contrario, ya los niños de ahora y sobre todo después de una pandemia se han vuelto exageradamente expresivos, ellos no se guardan nada y ese es el reto, que nosotros como papás nos aprendamos a comunicar con ellos. Uno se comunica incluso con un niño como el mío que no habla. Salvador dice muy poquitas palabras y realmente ese tema de la comunicación es una construcción permanente que le permita a uno obviamente crear con reglas, con normas y personas disciplinadas, pero también poniéndose del lado de ese ser humano que quiere desde su expresividad y desde su comunicación contarnos a los papás cosas. Bueno, eso está muy interesante y justamente ahora Fernanda mencionó un tema que es la pandemia y de eso vamos a hablar después de este corte comercial, así que no se muevan. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número uno. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org José, Esteban, Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. No, 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 no. No, 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 no. Si usted apenas se está conectando con nosotros, le cuento que estamos con la jefe de comunicaciones de la Alcaldía de Envigado, ella es Fernanda Cañas Camargo, y estamos hablando acerca de un poco de su vida personal, pero poco a poco nos vamos a ir adentrando acerca de todos los temas que tienen que ver con la Alcaldía y cómo ha sido su labor dentro de ella. Fernanda, bueno, justamente ahora que estamos hablando de la crianza, mencionabas una palabra fundamental que fue algo que nos marcó a todos a nivel mundial y fue la pandemia. Justamente su posesión fue en la pandemia, en mayo. ¿Cómo fue asumir ese reto durante la pandemia? Porque llegar a la Alcaldía, parte de comunicaciones, que es un departamento fundamental, un departamento muy importante, y aparte de eso, pues llegar en una pandemia a organizar todo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, una locura. La verdad es que cuando la jefe anterior, Carolina Rendón, ella se fue, ella se fue en marzo. Digamos que medio se hablaba del tema de la pandemia, pero no teníamos como muy claro qué era lo que iba a pasar. El 21 de marzo, hoy estaba también contando esta historia de aquella época, yo compré una prueba de embarazo, me hice la prueba de embarazo y justo ese día nos encerraron pues para los confinamientos, me hice la prueba de embarazo y estaba embarazada, estaba encargada de la oficina y yo dije, bueno, no, pues realmente me imaginaba yo que iban a encontrar un jefe de comunicaciones y que yo simplemente iba a contar mucho después que estaba embarazada. Pues resulta que empecé a trabajar con el alcalde, la verdad fueron unas primeras semanas en las que no hubo un solo día para descansar y un solo minuto, porque si algo necesitó la gente en la pandemia fue información. Digamos que ahí nos convertimos en el canal de que la gente supiera qué estaba pasando, cómo estaba pasando, vino la Semana Santa, era el parque de Envigado solo, vacío, entonces ahí digamos que también coseché una amistad muy linda con el padre Gerardo Díaz de la Iglesia Santa Gertrudis porque empezamos a transmitir temas religiosos por las redes sociales, entonces creo que esa pandemia en términos de comunicaciones fue una ganancia muy grande, porque nosotros aprendimos cosas que nunca sabíamos hacer, nunca nadie había estado en una pandemia, nunca nadie había hecho un boletín de COVID contándole a la gente diariamente cómo estaba la situación, cuántas personas había en los hospitales, cuántas personas habían salido positivas, cuántas personas habían salido negativas, entonces ahí la oficina de comunicaciones logró una visibilidad tremenda, nosotros pues yo miro para atrás y digo, qué tesos, qué equipo de trabajo tan chévere, tan comprometido y tan profesional que logró sostenerse dos años trabajando derecho, porque no tuvimos digamos un solo momento para decir, no venga estoy cansado, voy a descansar, no. Además nosotros tenemos un jefe que es el alcalde Braulio Espinosa, que es una persona completamente trabajadora y él ama los medios de comunicación, ama las redes sociales, sabe que la gente necesita información, entonces fue un reto muy bonito que asumí al tiempo que estaba embarazada, la verdad es que yo creo que yo ni cuenta me di que estaba embarazada, de todo el tiempo que trabajé simplemente yo iba engordando, engordando, engordando y seguía trabajando y seguíamos aprendiendo mucho, fue una época en la que en términos de comunicaciones y oficina de comunicaciones logramos un aprendizaje que ya nos posicionó digamos en un punto muy alto y a partir de ahí nos arriesgamos a hacer nuevos productos, a salir en nuevas plataformas, a hacer cosas diferentes que de pronto nunca habíamos hecho. Justamente de esos nuevos productos, ¿cuál es el que usted recuerda más? Y usted dice, bueno este producto fue el que más me gustó porque se quedó en el corazón de los envigadeños y es el que nos ha ayudado para transformar la sociedad. Bueno, hablando pues digamos en términos de comunicaciones, nosotros empezamos a incursionar mucho en las redes sociales y en los en vivos en esa época de la pandemia, ¿cierto? Impulsados mucho por nuestro alcalde porque él es una persona en la que nosotros hemos podido encontrar un motor impresionante, él es un hombre de muy buenas ideas, entonces arrancamos haciendo en vivos, noticas en vivo y ahí ustedes están viendo en pantalla digamos el que se convirtió ya en el hijo de nosotros y es en Binoticias Juntos Sumamos, es un noticiero que ya llevamos un mes al aire, lo sacamos todos los viernes a las dos de la tarde y es un compendio, perdón, de toda la actividad digamos de la alcaldía en una semana. Es un trabajo duro porque tenemos un editor increíble porque sacar este producto semanalmente es de mucho compromiso, tenemos un editor, un camarógrafo, unos presentadores, un director del noticiero que realmente le han dado una categoría demasiado profesional y estamos muy orgullosos de este nuevo producto que tiene la oficina. Justamente hablando de este nuevo producto, de este nuevo proyecto que se tiene, cuéntenos cuáles son los otros proyectos que se tienen en la mira, cuáles proyectos se están trabajando o cuáles proyectos de pronto se les está poniendo un pare pero más adelante se piensan reanudar. Bueno, nosotros este noticiero surgió a raíz de que en el plan de desarrollo nuestro alcalde se comprometió con tener puntos de información en establecimientos comerciales, eso como yo les contaba esta mañana a unos chicos que me visitaron en la oficina es un nombre digamos muy caché, pero que es, tener un sistema de información en las tiendas de barrio, ya incursionamos el año pasado, hicimos una prueba piloto en cinco tiendas, este año en una primera fase ya terminó ayer una prueba piloto en 30 tiendas, entonces digamos que ese es el proyecto al que más le estamos apostando porque es que mientras la señora va, compra las arepitas, compra los huevos, compra la lonchera del niño, vean las pantallas de las tiendas, la actualidad de la alcaldía de Envigado, se informen, se empoderen de todos estos digamos proyectos, planes que tiene la alcaldía de Envigado para la comunidad. Pues la verdad me parece un proyecto muy interesante porque a veces muchas personas van a la tienda y bueno no saben qué está pasando definitivamente con el municipio o también de qué cosas se pueden beneficiar, entonces si hay personas que dicen bueno yo quiero saber qué tiene el Departamento de Comunicaciones para ofrecernos a nosotros, si hay algún programa en el que podamos participar, pues cómo pueden acceder a esto. Bueno nosotros pues estamos ubicados en donde antiguamente quedaba la personería, pues debido a las obras del nuevo Palacio Municipal, en esa reubicación estamos allí en donde antiguamente quedaba la personería bajando por guanteros, somos una oficina completamente abierta a lo que la comunidad necesite, personalmente tengo listas de difusiones de teléfonos de ciudadanos para que les llegue información, adicionalmente tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, tenemos el canal de YouTube bastante nutrido con todos los videos que realizamos para todos los medios de comunicación, entre esos Teleenvigado, es realmente una cantidad de productos que tenemos para que la comunidad esté bien informada, para que la comunidad como tú lo dices, sepa a qué puede acceder, porque muchas veces esa oferta la gente no la conoce o la gente no accede a ella por falta como esa información, entonces lo que nosotros queremos es que los ciudadanos aprovechen todas esas oportunidades que tiene la Alcaldía. Justamente no sólo es importante mantener bien informada a la comunidad, sino también a las personas que trabajan en nuestro entorno, por ejemplo a los concejales, ¿cómo se trabaja de la mano con los concejales para poder tener una buena comunicación y por supuesto de que ellos tengan bien la información y que ustedes también la puedan transmitir de la mejor manera? Claro que sí, Lorena, pues mira que dentro de estas listas de personas y bases de datos que tengo yo en mi celular, que yo digo que es el celular más codiciado de Colombia, porque tengo los teléfonos de muchísima gente, están los concejales, ellos son nuestros principales comunicadores y multiplicadores de la información, entonces yo creo y muchos de ellos me dicen, Fernando, usted no descansa, porque es derecho, de lunes a lunes 24-7, el primer mensaje de la mañana creo que se los mando yo y el último de la noche creo que también, entonces a ellos les compartimos toda la información porque los concejales trabajan con la comunidad, ellos están, conocen cada uno de los líderes de los barrios, conocen a los gremios, conocen a todas esas personas que necesitan acceder a esta información, entonces ellos claro hacen parte vital de nuestra oficina, incluso ya estamos trabajando con el comunicador del Consejo de Envigado de una forma muy articulada para también visibilizar esa parte de la labor del Consejo Municipal, entonces en Enví Noticias también tenemos esa sección dedicada al Consejo, porque la idea es que la gente también sepa para qué es el Consejo Municipal y sepa qué es lo que sucede allí, que básicamente es donde se toman las grandes decisiones del municipio. Justamente hablando de que hay que llegarle a todas las personas, de que hay que buscar la forma de que todos estén informados y aparte del mecanismo que quieren emplear en las tiendas, pues sabemos que Envigado tiene un porcentaje de mayoría rural que urbano, entonces cómo se está empleando la estrategia para llegar a las personas que están en la parte rural, porque algunas de pronto no les gusta ver televisión, no tienen televisión, no les gustan las redes sociales, pero quieren saber de lo que pasa en el municipio. ¿Qué estrategias están empleando para llegar a ellos? Bueno, en la zona rural, como tú dices, el tema es complejo porque el territorio es muy extenso, uno va a la zona rural y es otro ritmo de vida completamente diferente al que se vive aquí en el centro de Envigado, entonces nosotros tenemos una cercanía muy grande con los líderes de la zona rural, con los presidentes de las juntas de acción comunal, con las personas que hacen parte como de los comités zonales, porque los líderes comunitarios son los que finalmente multiplican en sus comunidades ese voz a voz. Entonces, en la parte rural nosotros estamos trabajando y en estos grupos enviamos mucha información y grupos de comerciantes también para que estén informados y para que sepan que aquí en la municipalidad central hay muchas, digamos, ofertas y actividades que ellos pueden disfrutar. De todas maneras, también la alcaldía tiene un punto muy importante y es que descentraliza sus servicios. Entonces, nosotros no descuidamos la zona rural, antes en este momento estamos planeando una entrega de una obra importante allá, el alcalde va mucho a la zona rural, estamos en constante contacto con esta comunidad para que no sienta que no hace parte de Envigado, sino que al contrario, que se sienta incluida y no por, digamos, términos de distancia, se sientan excluidos de ninguna manera. Y teniendo presente que aparte de eso, son mayoría, ellos son mayoría, entonces son tan importantes como las personas que están en la zona urbana. Bueno, acá recordando que hace ocho días también estábamos con unos concejales, con la presidenta del consejo, los vicepresidentes primero y segundo, hablábamos acerca de lo que va a ser el próximo 14 de julio, que es el cumpleaños del municipio de Envigado. Desde la oficina de comunicaciones, cuéntenos un poquito, por favor, qué se tiene planeado para este evento. Bueno, el cumpleaños de Envigado ha sido, digamos, una actividad siempre liderada por el consejo. Nosotros estuvimos reunidos con la doctora Juliana Álvarez, presidenta del consejo, con el alcalde y con gran parte del gabinete, para esta celebración. Nosotros siempre, siempre apoyamos el evento protocolario, ese día izamos las banderas del municipio, ese día participamos en la sesión que se realiza muy importante en el consejo municipal, apoyamos todo lo que tiene que ver con la difusión y lo que se utiliza normalmente es que se saca una campaña enfocada, pues digamos, en el cumpleaños, en todos los, digamos, medios de comunicación que tenemos disponibles en la oficina, sacamos notas de televisión, sacamos cuñas de radio, en los paraderos de los buses ubicamos la imagen del cumpleaños de Envigado y realmente apoyamos y somos como co-equiperos del consejo municipal en esta celebración. Bueno, si ustedes quieren saber un poco más acerca de lo que nos tiene para contar Fernanda y por supuesto unos invitados muy especiales que vamos a tener en un momento, entonces los invito a que no se despeguen de este programa 60 minutos de Tele Envigado porque vamos a una pequeña pausa comercial. ¡Oliver James! Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. Preparen. Uno, dos. Paso, 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 paso. Asados, el gordo grill. 100% especializado en asados. Hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio el número 301-778-2892. Asados, el gordo grill. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos en 60 minutos y bueno, ustedes se están conectando en esta parte y yo quiero que sepan que este programa ha estado muy bueno, muy informativo. Aparte, hemos conocido muchas cosas de la parte de lo que tiene que ver el Departamento de Comunicaciones de la Alcaldía de Envigado. Y justamente hablando de esa parte de Comunicaciones, les cuento que hay un gabinete juvenil, pero pues no quiero que ustedes se pierdan nada de esto, de la presentación de ellos y ahora Fernanda nos va a contar un poquito acerca de este proceso porque me dice que es la segunda vez que se presenta este gabinete. Entonces, Fernanda ahora nos va a contar, pero yo quiero presentarles a Juan José y a Zayla que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a 60 minutos. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues yo la verdad estoy muy feliz de que estén acá con nosotros, que estén acompañando a Fernanda. Ella nos dijo ahora que estaban con ella haciendo un recorrido muy importante, pero bueno, quiero que Fernanda primero nos cuente un poquito acerca de en qué consiste este gabinete y ya ustedes nos cuenten ahora también la experiencia que tienen y por supuesto los colegios que representan. Bueno, el gabinete juvenil es, digamos, una idea de nuestra gestora social, Erika Sierra Quiroga, que este año llega a su segunda versión. Digamos que es una forma de empoderar a la juventud, de encontrar esos nuevos liderazgos, porque ella y el alcalde dicen que estos son los muchachos que nos van a reemplazar cuando nosotros ya no estemos. Y entonces, desde el año anterior, se viene realizando un proceso de selección de los personeros y los representantes escolares. Y digamos que luego se hace un sorteo para que ellos desempeñen uno de los cargos del gabinete municipal. En este caso, Juan José y Zayda son los jefes de comunicaciones de esta versión 2022 del gabinete juvenil, pero también tenemos unos alcaldes, tenemos unas gestoras sociales, tenemos secretarios de despacho, jefes de oficinas, contralora, personera. Y es un ejercicio de participación ciudadana de los jóvenes, de empoderamiento juvenil y de que ellos vivan esas nuevas experiencias y se acerquen a la administración municipal. Pues la verdad me parece muy interesante y ojalá, a mí me hubiera tocado participar de todo esto, porque yo creo que hubiera estado feliz de involucrarme y de conocer un poco más acerca de lo que tiene que ver la administración que está enfrente del departamento y, perdón, y también del municipio, no solo del departamento. Ay, ojalá también fuera del departamento, pero ya es como soñar demasiado. Bueno, quisiera que Juan José nos contara un poquito de cómo ha sido este proceso, cómo te ha sentido y luego vamos con Zayda. El proceso es maravilloso, es una experiencia que uno vive y es genial, a la hora de, o sea, desde el inicio, desde que uno llega, el ambiente que uno maneja, la conexión que hay con todo el grupo de trabajo, es maravilloso. Bueno, el recibimiento que tuvimos fue genial, o sea, sin palabras, la verdad, todo fue genial, maravilloso. Muy bueno, me alegra mucho eso. Y Zayda, cuéntame cómo ha sido tu experiencia. La verdad para mí fue una experiencia bastante llenadora, no solamente en el sentido de conocer personas, sino también en el sentido del aprendizaje, porque pudimos conocer muchos ámbitos del trabajo de los comunicadores del municipio, porque uno dice, no, pues es un trabajo muy fácil, pero al momento de verlo, en verdad, cómo es lo que trabajan ellos, qué es lo que hacen, qué carteles, qué imágenes, qué movies, qué varias cosas que se hacen dentro del municipio, es muy lindo. Y así como decía Juan José, el hecho de que el equipo de trabajo es súper unido y se nota, pues, como la responsabilidad que tienen y que te reciben de una manera demasiado linda. Bueno, ustedes ya teniendo esa experiencia, ¿les gustaría más adelante ejercer comunicación social, periodismo, trabajar en la alcaldía? No sé, cuénteme, ¿les ha gustado este proceso para decir, yo quiero trabajar acá? Bueno, pues, bueno, el proceso ha sido genial, pues yo estaba como enfocado en la arquitectura, ¿cierto? Ese es como mi plan de estudio a futuro, pero también podría como mirar qué gran posibilidad hay de ser comunicador social. Zaita. Por mi parte, yo aún no tengo claro qué o quiero estudiar, pero sí desde que estoy pequeñita me ha gustado mucho lo que tiene que ver, por ejemplo, con televisión, con locución, entonces comunicación social es algo que yo tenía como ahí separadito desde que soy más pequeñita. Bueno, y ya ahí están teniendo sus primeros pinitos, esto es muy importante. Fernanda, cuéntenos esto también, ¿qué le aporta al municipio y la participación de ellos en todo este proceso? ¿Cómo les enriquece? Bueno, hoy pues te puedo contar que me llevé a estos muchachos a vivir lo que es un día como jefe de comunicaciones y qué casualidad que justo hoy tenía esta entrevista acá ante el Envigado. Ellos van a presentar este viernes en Binoticias, digamos que se han ido cotizando mucho estos dos chicos y el aporte es, digamos que nosotros también como municipio veamos ese gran potencial que tiene la juventud. Como tú decías, cuando nosotros de pronto estábamos en el colegio no existían este tipo de procesos de participación, yo también hubiera sido la más feliz participando en un gabinete juvenil. Entonces es que nosotros como administración municipal miremos hacia esa población de jóvenes que realmente tienen un liderazgo muy grande, de pronto yo no recuerdo yo cuando estaba en 11 grado, estoy segura que no estaba haciendo ni la mitad de lo que estos muchachos hacen, estuve conversando con ellos y me cuentan que no tienen tiempo, que no les alcanza el tiempo, que van a reuniones, que tienen un montón de responsabilidades y yo les digo y las tareas, también hacen las tareas, o sea son demasiadas cosas que nosotros como adultos ya ver cómo esta juventud es tan empoderada, es una juventud que ya no se queda callada, es una juventud que participa y qué bueno que nosotros como adultos miremos este tipo de procesos, porque muchas veces a una ciudad lo que la mata es que la gente no participa, es que la gente digamos que se queja, critica, le chocan las cosas pero no participa en esos procesos de participación, o sea hay veces que nosotros vemos reuniones que organizamos, que socializamos y van 4 o 5 personas, en cambio aquí tenemos un gabinete juvenil de más de 30 muchachos que han estado en todo, que sacan tiempo para todo, que participan en todo, entonces a mí eso me parece un ejemplo muy grande que nosotros como adultos y como sociedad debemos mirar qué están haciendo nuestros muchachos y cómo nosotros también tenemos que tomarlos a ellos como ejemplo, no nosotros ser el ejemplo de ellos, sino que ellos sean los que nos den el ejemplo a nosotros. Y bueno acá tenemos dos que nos están dando un ejemplo espectacular y aparte de eso quisiera pues hacer énfasis en que dirán no es que ellos están en el colegio, esos no trabajan, pero también estudian una jornada completa, prácticamente como una jornada laboral y aparte de eso hacen sus deberes en la casa, tienen sus tareas y están cumpliendo con el municipio. Van a clases, Zayda ahorita tiene clase de inglés, Juan José también tiene sus cosas, o sea la verdad uno a veces se queja porque no tiene tiempo, pero estos pelados tienen menos tiempo que uno, mantienen súper ocupados. Bueno, definitivamente que nos pasen, el próximo programa va a ser tips de Zayda y Juan José para hacer rendir el tiempo, porque de verdad creo que todos lo necesitamos. Bueno, Juan José, Zayda, ¿cuáles han sido de pronto las propuestas que ustedes quisieran plantear en todo lo que tiene que ver en el área de comunicaciones, ya que ustedes están ahí dentro, qué es lo que ustedes han visto que ustedes dijeran, a mí me gustaría que esto se hiciera de esta forma o me gustaría implementar esto? Pues hemos visto como unos videos de los niños como haciéndolo en mi noticia, ¿cierto? Sería como chévere seguirlo haciendo, pero un poquitico más seguido, como para que los jóvenes que ven estos noticieros como que se impulsen, tengan motivación, tengan ganas de hacer las cosas y no siempre se queden como, es que yo no puedo, no soy capaz, me asusto, no, hay que arriesgarse a hacer las cosas y pues fue madre, lo hice, lo intenté, pero no me dio, bueno, al menos lo intenté, al menos me arriesgué. Me encanta esa parte, al menos me arriesgué. No, y este muchacho, usted lo viera por la mañana, estaba paniqueado y véalo ya como estaba feliz, hablando, súper suelto, desenvuelto, vea qué tan bueno que le ha servido todo el voleo de comunicaciones. Bueno, cuéntanos tú Zayda. Por parte pues de ambos, nosotros teníamos la propuesta como de pronto en ciertos casos, por ejemplo en ciertas actividades que se hacen dentro del municipio, tener por ejemplo más transmisiones en vivo, para que así los jóvenes puedan enterarse un poco más por medio de las redes sociales, porque en ese momento las redes sociales es lo que mueve a los jóvenes y a todas las personas, entonces de pronto tener un poquito más como esas transmisiones en vivo para que las personas se puedan enterar acerca de las actividades que hace el municipio. Bueno, ¿y cómo ha cambiado la vida de ustedes desde que están en el gabinete? Porque yo me imagino que, aparte de las ocupaciones, pues yo creo que también ha cambiado en otro aspecto. Ya de pronto no ven las cosas de la misma forma, ya les gusta estar como más informados, conocer más, y yo creo que también les gusta informar a la familia, porque a veces la familia, ay no, yo eso no sé, pero ahora ustedes son las personas que tienen ahí el poder de informarles y de contarles. Entonces, ¿cómo les ha cambiado la vida? Bueno, yo era de las personas que decía como ser personero como que no es como tan complejo, bueno, sí, ya que estoy metido en la realidad, que conozco el tema, que he vivido la experiencia, el personero está de reunión en reunión, o sea, pierde clase impresionante. Te toca estar desatrasándote, preguntando con los maestros, que necesito, o sea, que uno puede organizar el trabajo, la nota, lo que es cierto, lo que había que entregar. Pero es una experiencia buena, no buena no, maravillosa, pero sí, es lanzarse, lanzarse a hacer las cosas. Zayda, cuéntanos tú. Así como dice Juan José, yo también decía, no, es que ser personero, ser personero es, no, eso es muy fácil, eso lo hace cualquier persona, pero en verdad al momento de uno llegar y enfrentarse a la realidad de qué es ser un personero, uno se da cuenta de que ser personero va más allá de tener unas propuestas, va más allá de simplemente prometer cosas. Ser personero es en verdad usted querer un lugar, o sea, usted apropiarse de ese lugar para que ese lugar crezca, porque es como si fuera su segundo hogar. Ser personero es prácticamente un logro, un logro que es muy importante no sólo en el colegio, sino también para la vida personal. Y justamente hablando de logros, hay logros que ha alcanzado el municipio. Entonces, quisiera saber, Fernanda, cómo ha sido todo este proceso que se ha manejado con los logros que ha obtenido el municipio, las calificaciones tan buenas que ha recibido y pues obviamente cómo se ha manejado desde Comunicaciones y cómo ha beneficiado al municipio de Envigado. Claro, Lorena. Nosotros en la oficina de Comunicaciones, digamos que se nos ha facilitado, entre comillas, el trabajo en el tema de mostrar una imagen positiva al municipio, porque es que efectivamente lo somos. Nosotros nos hemos ganado premios nacionales, nos hemos ganado reconocimientos, como tú lo decías, estamos en los rankings de los mejor ubicados, el Hospital Manuel Uribe Ángel, la empresa Enviaseo. Entonces, digamos que ese proceso de comunicaciones también se debe mostrar. Hay veces la gente dice, no muestran sino lo bueno. No es eso, es que lo bueno hay que verlo. Muchas veces de pronto nosotros recibimos mucha varilla por redes sociales, vea que el hueco, vea que la basura, vea que un robo, un atraco, pero ¿y dónde queda lo bueno? Entonces nosotros como envigadeños también tenemos que sacar pecho y mostrar que es que Envigado tiene una de las mejores administraciones públicas del país, por no decir que la mejor, pues porque ahí no sería yo la más imparcial, yo siento que es la mejor, pero es reconocer eso, los logros de nuestro alcalde, los logros de la primera dama y de su equipo de trabajo, porque detrás de ellos también hay una fuerza laboral muy importante, que no solamente somos los secretarios de despacho del gabinete, somos todos los funcionarios de la administración municipal yendo hacia ese mismo fin, y es que el logro sí se alcance, pero que sea un beneficio para la comunidad, porque usted si se gana un premio es porque benefició a alguien, si usted se gana un reconocimiento es porque detrás de eso hay personas que se ven beneficiadas con ese tipo de reconocimientos, sean los niños, sean los adultos mayores, sea el buen uso de los recursos públicos, sea que en este momento Fitch Ratings reafirma ese buen manejo de los recursos públicos, eso nos beneficia a todos y todos, como decíamos en una campaña anterior del Gran Formato, si gana Envigado ganamos todos. Eso es así y bueno justamente Fernanda, Juan José, Zayda y a todos nuestros televidentes, les cuento que a nosotros también nos pueden seguir por redes sociales y pues nos encuentran como Tele Envigado y en nuestro Facebook Live nos están haciendo una pregunta justamente que tiene que ver con el tema que estamos manejando y es cómo es el proceso que se lleva para que siempre se llegue a un buen nivel para mostrar toda la gestión que se tiene en la administración. Bueno, es un proceso que arranca el día de la posesión y finaliza el día que termina el gobierno, sobre todo con un alcalde como Braulio Espinosa que todos lo han visto, que se ha caminado todo Envigado, que ha ido puerta a puerta, casa a casa, que ha estado todo el tiempo, es un hombre exageradamente trabajador, entonces esos logros inician con una idea de nuestro alcalde, con un líder, con un direccionamiento y de ahí hacer un equipo de trabajo. Él tiene un excelente equipo de trabajo y como lo repito, no está solo, siempre está acompañado de todo el gabinete y cada secretario de despacho del gabinete tiene su equipo de trabajo, como en mi caso. Los logros de la oficina de comunicaciones no son míos y no son del alcalde solamente, son de todo un equipo que hay detrás, somos más de 20 personas trabajando por esta oficina, entonces estos logros hacen parte de eso, de tener un buen líder, pero también tener una muy buena conexión, como lo decían los muchachos, que se siente la unión de nuestro equipo de trabajo. Ahora que los escucho a todos, me lleno como mucha emoción, porque la verdad me parece que la comunicación siempre va a ser el camino para uno poder dar a conocer todo lo que se ve, lo que se presenta, lo que se está vivenciando en cualquier parte del mundo y justamente más cuando uno dice quiero dar a conocer lo que se vive en el municipio. Bueno, yo ya casi estamos finalizando el programa y quisiera que cada uno de ustedes me dijera ¿qué es lo más lindo que les ha quedado en estos momentos de la experiencia que ha tenido? Ustedes como gabinete juvenil y por supuesto Fernanda como jefe de comunicaciones. Entonces vamos con Zayda. Bueno, para mí, empezando porque conoces mucha gente, pues por ejemplo yo no estaba enterada como de tantas cosas que pasaban dentro del municipio y conocerlos a ellos para mí es algo muy llenador porque me lleno de aprendizaje. Cada persona que conoces en tu vida pues te deja como una huella, entonces siempre aprendes de las personas y también el aprendizaje como tal acerca de la secretaría con la que estoy trabajando. De verdad que escucho a Zayda y me quedo acá toda impactada, me encanta escucharla, se expresa demasiado bien al igual que Juan José, así que quiero que me cuentes. Bueno, es la labor que hacen los secretarios de comunicaciones, es una labor muy chévere, realmente yo era de los que miraba como el texto, el párrafo, lo que apareciera en internet, yo decía, pues no, irrelevante, ya que conozco el tema, que es el proceso de lo que es, esa información que se está montando, todo el proceso que se lleva es algo maravilloso, que es pues muy llenador, como decía Zayda. Sí, entonces muy llenador, muy chévere, me encantó la experiencia, espero seguir viviéndola. Seguro que sí. Bueno, ahora vamos con Fernanda. Bueno, y te digo una cosita para finalizar el tema de los muchachos y es que el 26 de mayo vamos a tener el Consejo de Gobierno Juvenil, porque no es solamente… No, el Consejo de Gobierno Juvenil es que ellos van a ser un Consejo de Gobierno con el alcalde, la primera dama, los secretarios de despacho y ellos van a ser los que mandan ese día, entonces va a ser un súper evento, tenemos que llevar unas propuestas y por eso muy importante tu pregunta relacionada con qué es lo que ellos quisieran ver en comunicaciones, porque ahí van a tener esa oportunidad de plantear propuestas para la alcaldía. Bueno, y lo que tú nos preguntas, Lorena, es muy importante porque el agradecimiento es, digamos, una de las… de los dones más lindos del ser humano y yo la verdad es que con Envigado lo único que siento es agradecimiento, siento orgullo, siento realización personal, creo que es una de las alcaldías en las que más oportunidades se le da a la gente para que pueda salir adelante, yo llegué siendo una persona muy diferente a lo que soy ahora, entonces le doy gracias al municipio, a el alcalde Uralo Espinosa, a los anteriores alcaldes, el doctor Raúl Cardona, el doctor Héctor Londoño, a mi ex jefe Carolina Rendón porque ha sido una escuela impresionante y me ha permitido llegar hasta este punto, no sólo de realización profesional sino también personal y como familia. Fernanda, me los puso nerviosos, me los puso nerviosos… Sí, aquí les dio el ataque de risa… Están como impactados de todo lo que van a hacer porque hacer el trabajo que hace Fernanda y que hace todo su equipo no es algo fácil y justamente ellos como nos va a tocar hacer este trabajo, de verdad que quedaron muy impactados y bueno ya prácticamente ahora sí para finalizar el programa, tengo una pregunta que me encanta hacerla y es porque tiene que ver mucho con el municipio y es ¿cuál es la parte que más les gusta de Envigado? Zayda. La verdad yo no tengo parte favorita, para mí Envigado es mi casa, Envigado es el municipio que me ha visto crecer, Envigado está pues marcado siempre en mi corazón entonces no tengo como un lugar específico. Juan José. Al igual que Zayda, pues yo nací, me crié en Envigado, toda la vida he sido Envigado, entonces pues como que Envigado para mí es lo más bonito que conocía. Me pongo a ver otros municipios y como que digo no, pero es que nada comparado con Envigado, totalmente, Envigado es lo mejor. Fernando. Yo sí, a ver pues no, Envigado como lo dicen ellos, por donde uno camine, por donde uno anda, encuentra hermosura, encuentra ese toquecito de pueblo, también ese toque de ciudad, yo amo la zona rural, a mí me parece espectacular uno coger la transversal de la montaña, ver esos atardeceres, ver la ciudad como ha crecido. Envigado, de mis partes favoritas es del escodero para arriba porque se siente un ambiente, un aire puro, uno se da cuenta de que Envigado es un municipio exageradamente rico, entonces esa parte rural me parece hermosa, también el parque Envigado es un sitio pues un referente en donde sucede todo, en donde usted puede ver a todo el mundo como se relaciona, la iglesia de Santa Gertrudis, una de nuestras principales íconos religiosos, no, realmente es que es un municipio que si usted me pregunta por lugares bellos tiene miles, otra parte, la casa de Débora Arango, son espacios que de verdad nosotros como ciudadanos tenemos una oportunidad muy grande de visitar, la casa de la cultura, o sea, la verdad nosotros somos bendecidos de tener un municipio como Envigado. De verdad que es un municipio muy lindo que se ha robado también mi corazón, porque no soy de Envigado pero ya me siento parte de Envigado y la verdad estoy muy feliz de compartir con todos ustedes, que ustedes me llenen de esas cosas tan positivas de Envigado y para llenar también a las personas que nos ven en estos momentos de cosas positivas, pues quisiera que dieran un rápido mensaje acerca de por qué es importante ir tras lo que uno quiere. Fernanda. Bueno, cuando yo llegué aquí de 17 años nunca me imaginé que fuera llegar a ser jefe de comunicaciones de un municipio tan importante como este, estudié mucho, luché mucho, tuve momentos duros, no solamente en la parte sentimental, también en la parte económica, pero yo nunca, nunca me rendí, nunca. De mi familia siempre aprendí que hay que salir adelante, que hay que seguir, que hay que continuar y que hay que educarse. Creo yo que ya estoy hablando como mamá que la educación es lo más importante para los hijos, pero así es. Por eso yo siempre pienso que en cualquier momento que siento que voy a desfallecer, no. Hágale pues que usted es capaz. Entonces, así somos los santandereanos, así somos los paisas y digamos que esa es una de las principales enseñanzas que recibe mi familia. Nunca, nunca uno puede detenerse, siempre para adelante. Siempre para adelante. Juan José. Bueno, me han enseñado en mi casa que uno tiene que ir tras la felicidad o detrás de lo que te hace feliz. Entonces, yo tomo esto como hago lo que me gusta sin afectar a nadie, sin hacerle daño a nadie, ¿cierto? Entonces, considero que es muy importante luchar por lo que uno quiere y nunca rendirse, básicamente eso, nunca rendirse. Así como lo decía Juan José, siento que la felicidad es como lo que te llena a ti, lo que te hace ser tú, tanto pues obviamente con tu personalidad. Y así como decía Fernanda, pues nosotros los jóvenes somos el futuro. Entonces, ¿cómo nos vamos a echar para atrás? Si nosotros somos los que vamos a ser los próximos alcaldes, concejales, cualquier cargo que nosotros tengamos en el futuro. Nosotros somos los que vamos a transformar. Bueno, y con todos estos mensajes positivos, con todos estos mensajes lindos, le damos la despedida a nuestro programa el día de hoy. Quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado de verdad, que fue un programa que me disfruté mucho. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Fernanda. Bueno, ya saben, nos vemos dentro de ocho días en este programa 60 Minutos. Tendremos otro invitado muy especial para todos ustedes y por supuesto para que se informen acerca de lo que pasa en Envigado o en el departamento. ¡Suscríbete al canal!